Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, gracias a todos por conectarse con la gente. Buenas tardes. Bueno, buenísimo, bueno, vamos a, ahí está, se están conectando todos. Mientras tanto, voy aprovechando, me voy presentando yo, presentando al equipo. Yo soy Sergio Corizo, soy gerente de Ingeniería y Servicios de Quick Informática. Estoy a cargo del área de implementaciones, de preventa y de postventa. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre backups, sobre seguridad, sobre recuperación, en particular sobre las nuevas tendencias que hay y BIM. Y nos acompaña el equipo de BIM. Así que está Luis Paiva y Gerardo Tapia. Ellos dos van a estar exponiendo. Así que bueno, no sé si se quieren presentar primero ustedes, chicos. Muchas gracias, Sergio. Y bueno, gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo el día de hoy. Tal como vieron en la convocatoria y como mencionaba Sergio recién, la idea es contarles un poco más nuestra propuesta, lo que estamos haciendo hoy desde la perspectiva de la gestión de datos, del backup, contra el ransomware. Sí, que hoy en día, cada día, bueno, vemos siempre algo en los diarios y vemos miles de cosas. Y es algo que, digamos, está en boca de todos. De mi lado, bueno, les estaré contando al final un poquito más de la parte comercial, y de cómo cubrimos todas las plataformas. Y bueno, los dejo con Gerardo, que va a ser, bueno, que nos va a iluminar el día de hoy con su conocimiento sobre las mejores estrategias contra el ransomware. Muchas gracias, Luis. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Sí, gracias al equipo de Quick que nos invitó hoy para charlar un poquito. Como dijo Lucho, una de las grandes problemáticas que vemos hoy nosotros, y esperen que mientras tanto, primero que nada, voy a compartir mi pantalla, antes de empezar a hablar, les pido si me pueden decir si ahí ven bien. Sí, perfecto. La pantalla. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, a ver, como les decía Luis, una de las mayores problemáticas que nosotros vemos hoy en día, es la problemática del ransomware. La realidad es que todas nuestras charlas que estamos teniendo este año están total y completamente dirigidas a hablar sobre ransomware, ya que es la preocupación número uno por default de las compañías. Entonces, sin ir más lejos, y para sacarles muy pocos minutos con esto, contarles un poco dónde estamos parados hoy desde BIM. Somos la empresa número uno en Market Share este año en cuanto a lo que es backup y replicación a nivel mundial, con más de 450.000 clientes alrededor del mundo, de los cuales el 81% de las empresas, de las 500 empresas más grandes del mundo, eligen BIM. Siempre digo que, en mi opinión, ese es probablemente el número de referencia más importante que tenemos, más allá de que obviamente todos los clientes son importantes, pero que empresas tan grandes nos elijan nos da la pauta de que resolvemos un montón de problemáticas y que el liderazgo que tenemos, digamos, está bien establecido, por así decirlo. Sin ir mucho más lejos sobre eso, contarles un poquito para entrar rápidamente en tema. ¿Qué estamos viendo nosotros desde BIM respecto al ransom? Lo primero que vemos es que el 85% de las empresas han sufrido al menos un ataque de ransomware en el último año. ¿Qué significa esto? La cantidad de ataques que nosotros vemos por día y que vamos recolectando es enorme. Por suerte, muchos de esos ataques no llegan a convertirse en un problema demasiado grande para las compañías. En muchos casos logran detectarlo. Lamentablemente, en muchos casos no. Ahora, otro de los números que nos parece súper importante de la estrategia anti-ransomware que vemos nosotros es que el 67% de las compañías ya están enviando datos productivos a la nube. En muchos casos, pequeños datos, algunas cuestiones menores. Seguramente, más de alguno de ustedes, por ejemplo, tiene algún Active Directory ya funcionando netamente en la web. Para poder tener, digamos, una sincronizada en caso de tener un problema off-prem. Vemos que ya hay servicios y que las compañías en general están empezando a enviar datos y información. El peor dato de estos, el más alarmante para nosotros, es el último que es que solamente el 28% de las compañías actualizan sus planos de recuperación una vez al año. Voy a decir algo que digo siempre, que tengo la oportunidad de hablar con clientes, y es que nosotros entendemos que el backup no es importante para ustedes. Siempre lo decimos. Nadie, absolutamente nadie, cuando implementa un proyecto o cuando tiene que pensar en invertir en tecnología, en tecnología de punta y demás, suele pensar en, voy a invertir en tecnología de punta para mi backup, ¿sí? Generalmente, el pensamiento sobre el backup es, voy a tenerlo acá. Lo voy a resolver, voy a tener backup, voy a tener un resguardo, ¿sí? Para que en caso de que tenga un problema, poder volver atrás. El problema con eso, hoy en día, con las problemáticas que existen, y sobre todo con la problemática del ransomware, de no ponerle foco quizás al backup, ¿sí? Es que no podemos resolver cuestiones básicas como, por ejemplo, saber cuánto tiempo tardamos en volver a producción. A mí me pasa mucho por default que en las charlas que suelo tener, más o menos el 80, 70, 80% de la gente con la que hablo, no tiene idea o no puede, digamos, decirme exactamente cuánto tiempo tarda en volver a producción o cuánto tiempo tarda en, digamos, restablecer la continuidad del negocio en caso de algún tipo de problemática que los afecte a gran escala, ¿sí? Y eso, en la estrategia anti-ransomware, es un problema. Realmente es un problema, y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? No tener ese tipo de información o no saber si los datos van a estar o no van a estar disponibles, ¿sí? Ahora, dentro de nuestra estrategia, ¿sí?, para lo que es el ransomware y en general para lo que son ciberataques, porque también nosotros tratamos también de llevar el mensaje de que no todo lo que sucede es ransomware, existen múltiples tipos de ciberataques que pueden comprometer cualquier tipo de información dentro de la compañía. Nosotros dentro de eso tenemos una estrategia que abarca, digamos, tres grandes pilares. Uno es la seguridad de los datos, ¿sí?, que ahora vamos a charlar un poco sobre eso, que es que los datos estén seguros, que cuando ustedes necesiten esos datos para recuperar, ¿sí?, los que existan. La recuperación de esos datos, ¿sí?, que radica en la velocidad de recuperación, y esto tiene un poco que ver con lo que decía recién de que muchas veces no sabemos cuánto vamos a tardar en recuperar nuestros datos, y eso puede ser un problema. Y la libertad de los datos. Para el que no lo sabe, BIM es un software que es agnóstico al hardware. Eso significa que nosotros, una de las premisas que tenemos con respecto a nuestros clientes es que les permitimos tener libertad total sobre dónde van a resguardar sus datos por un lado y dónde los van a recuperar por otro, ¿sí? Más allá de que, obviamente, tenemos múltiples integraciones con diferentes vendors, tanto de storage como de repositorios, a planos de backup, nubes también, nosotros permitimos hacer un rector y mover la información entre múltiples, digamos, hipervisores, nubes, ¿sí?, repositorios de backup. Ahora, ¿cómo hacemos esto? A través de nuestra plataforma que es BIM Data Platform. ¿Sí? Hasta ahora ustedes habrán escuchado nombrar, si seguramente habrá alguna persona acá que ya es cliente de BIM, si alguno no es cliente de BIM, sabrá y habrá escuchado nombrar a BIM Backup and Replication. A partir de este año hemos cambiado el nombre de la plataforma y a partir de ahora se llama BIM Data Platform, ¿sí? BIM Data Platform está compuesto, después Luis les va a contar un poquito más sobre eso, pero está compuesto por tres versiones, ¿sí? Foundation, Advance y Premium, ¿sí? Que, digamos, convierte a BIM Data Platform en una solución compuesta de tres partes, ¿sí? Que resuelve lo que es el backup seguro y la recuperación rápida, el monitoreo proactivo y análisis y la orquestación para recuperación probada. Que son las tres, digamos, cosas que vamos a estar hablando hoy enfocados nuevamente en lo que es ransomware y cyberattacks, ¿sí? ¿Por qué BIM Data Platform? ¿Por qué cambiamos el nombre? Nosotros, digamos, llegamos a un punto como compañía donde tenemos una solución, ¿sí? Y un conjunto de soluciones, mejor dicho, que compone una plataforma que ya no solo abarca el mundo de VMware, por ejemplo, ¿sí? O el mundo de hipervisores on-prem. Es un conjunto de soluciones que acompaña a nuestros clientes en el camino de la nueva hibrida. Hemos visto mucho en los últimos años, ¿sí? Mover datos, se han movido datos, como lo dije recién, ¿sí? 67% de las compañías han movido datos a la nube. También es una realidad que muchas compañías han vuelto a mover datos desde la nube on-prem por múltiples situaciones, ¿sí? Y en general se ha llegado a una situación o una normalidad donde la información de las compañías está compuesta por nubes híbridas, ¿sí? Un poco on-prem, un poco en la nube. Nosotros lo que ofrecemos es la posibilidad de mantener la continuidad del negocio, ¿sí? A través del respaldo, la recuperación y la replicación, ¿sí? De diferentes cargas de trabajo, tanto en ambientes virtuales, ¿sí? VMware Hyper-V, Reds of Virtualization, Botanix, ¿sí? Cargas físicas, servidores Windows, servidores Linux, servidores Oracle, servidores Solaris, ¿sí? Aplicaciones Enterprise, prácticamente cualquier tipo de base de datos, SQL, MySQL, Postgres, ¿sí? Oracle. Aplicaciones SaaS de Software as a Service. Tenemos la solución número uno del mercado también para lo que es Microsoft 365, ¿sí? BIM para Microsoft 365. Tenemos una solución exclusiva para Salesforce, BIM por Salesforce. Y por último, para todo lo que es nube nativa, tenemos soluciones nativas para AWS, para Azure y para Google Cloud, ¿sí? También tenemos una solución que está englobada dentro del concepto de nube, que es Casted, que es la solución de BIM para Kubernetes, ¿sí? Para el respaldo, disaster recovery y movimiento de cargas entre orquestadores de Kubernetes. Yendo directamente a lo que es nuestra estrategia anti-ransomber. Lo primero que vamos a hablar y que nosotros, digamos, estamos, es el mensaje que estamos llevando mucho en este momento es el backup seguro. Cuando hablamos de backup seguro, hablamos netamente de la utilización de repositorios inmutables, ¿sí? ¿Qué es un repositorio inmutable? Un repositorio inmutable es básicamente aquel repositorio en el cual todos los datos que yo guarde ahí dentro no se pueden modificar, no se pueden borrar y no se pueden mover, ¿sí? Lo primero que, la primera pregunta que siempre le hago a un cliente cuando tengo que hablar sobre backup, sobre recuperación y sobre todo sobre ransomware es si están utilizando o no un repositorio inmutable, ¿sí? Es la primera pregunta y la más básica. ¿Por qué? Hoy en día, lamentablemente, muchos de los ransomware que existen, antes de empezar a encriptar la información de un cliente, lo primero que hacen es ir a buscar el repositorio de backup para tratar de borrar la información. ¿Por qué pasa esto? Porque justamente al borrar la información de backup, eso les pone en una posición ventajosa para después, a la hora de negociar con ustedes, ¿sí? Puedan decirte, mirá, ya no tenés backup, porque lo borré, porque lo encripté, y estoy encriptando tu información, me vas a tener que pagar si querés recuperar tu información. ¿Sí? Si yo simplemente tengo los repositorios inmutables, el ransomware va a atacar mi infraestructura, ¿sí? No va a evitar que ataque mi infraestructura y que probablemente rompa mis servidores, pero los backups van a estar seguros, lo cual va a permitir que yo me pueda recuperar, indiferentemente de la decisión que tome de pagar o no pagar. ¿Sí? Por eso es la primera pregunta, ¿sí? Que hoy uno cuando define una estrategia anti-ransomware para lo que es backup y recuperación, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es si está o no utilizando repositorios inmutables, ¿sí? Ahora, en muchos casos hay una cuestión, ¿sí? Que es igual o más importante que tener la información inmutable y la información disponible, que es la velocidad de recuperación. Nosotros tenemos una feature llamada Instant Recovery que permite la recuperación instantánea, ¿sí? De las cargas de trabajo, tanto de máquinas virtuales como de servidores físicos, ¿sí? Lo cual permite estar en línea en pocos minutos. Esto es súper importante. ¿Por qué? Seguramente, no estoy 100% seguro qué tipos de compañía tenemos acá, pero imagino que hay de todos los rubros posibles, ¿sí? Dentro de todos esos rubros, obviamente, todos tenemos aplicaciones o tenemos servicios que dan a nuestros clientes que pueden ser más o menos críticos. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando se nos cae a alguien, se cae un, como si se hiciera un home banking, ¿sí? Para todos nosotros resulta crítico. No funciona el home banking, no puedes entrar y hacer algún tipo de operación y resulta crítico, ¿sí? Entonces, muchas veces para las compañías, perder el servicio, sea por la razón que sea, y estar fuera de servicio hasta que puedan recuperar, es crítico, primero, por la pérdida de dinero, ¿sí? Porque al final del día, todo esto, digamos, las compañías sufren pérdida de dinero y pérdida de datos en caso de estar caídos. Pero también hay otra cuestión muy importante hoy en día y a la hora de hablar de Rarso, porque es la cuestión de imagen, ¿sí? Una, cuando nosotros estamos fuera de línea y estamos bajo ataque, hay una cuestión de imagen que es súper importante, ¿sí? De mantener, de poder estar rápidamente en línea para poder dar la seguridad a nuestros usuarios y a nuestros clientes de que la información está disponible, ¿sí? Y sobre todo, y no sobre todo, pero también hay una cuestión súper importante respecto a lo económico, ¿sí? Yo siempre, yo uso mucho un ejemplo de, hace un tiempo atrás estuve en Bolivia, ¿sí? Hablando con la gente de Coca-Cola de Bolivia y ellos en su, en su estrategia de recuperación, más allá del ransom, por su estrategia de recuperación, todos sus esfuerzos estaban puestos en recuperar lo más rápido posible la línea de producción de Coca-Cola. ¿Por qué? Porque para ellos tener una, una hora, ¿sí? La planta parada, por la razón que sea, significaba cientos de miles de dólares en pérdida. Entonces, ellos lo que habían hecho era en, en, trabajar en una estrategia de recuperación rápida para, para un tier 1 de backup, que era una serie de cargas críticas, que en caso de que suceda algo en pocos minutos, poder estar nuevamente operativos, solamente para asegurar que la botella de Coca-Cola se se iba moviendo, ¿sí? Todos los demás servicios se recuperaban en tier 2, tienen 3 de backup, podrían tardar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas, no era importante. Lo importante para ellos era en pocos minutos, poder estar nuevamente operativos en cuanto a lo que es la planta de producción, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos casos de uso reales. Que ustedes trabajen, ¿sí? Utilizando la tecnología, como en este caso es BIM, ¿sí? Junto a un partner certificado, como en este caso la gente de Quick Informática, para poder llevar adelante estrategias reales que les permitan a ustedes, ¿sí? Poder recuperarse primero teniendo backup seguros, pero también recuperarse y recuperar, mejor dicho, lo más importante para la continuidad de su negocio, ¿sí? Eso es algo que nosotros trabajamos mucho con los clientes y que da resultados excelentes. Darle prioridad a lo que es realmente importante para la continuidad de negocio. De nuevo, no solo por la pérdida de datos, también tiene que ver con la pérdida económica y obviamente con la imagen que uno da cuando está caído. Yo siempre pongo el mismo ejemplo acá en Argentina de internet, sea la compañía que sea, cuando se acerca de internet, cómo nos afecta a todos o de un homebound, ¿sí? Después, cuando hablamos de, por último, cuando hablamos de movilidad multicloud, ¿sí? Una de las cosas que nosotros permitimos con BIM es que en caso de que ustedes se vean afectados en su infraestructura on-prem, ¿sí? Puedan recuperar rápidamente sus máquinas virtuales en cualquier nube pública. Dentro de BIM, uno puede hacer simplemente clic derecho en una máquina virtual y poder recuperarlo a una nube pública simplemente con ocho clics, ¿sí? Sin contratar ningún servicio externo, ninguna licencia especial, ni nada. Eso es lo que nosotros llamamos, ¿sí? Libertad de datos. Les permitimos a ustedes, si están usando, por ejemplo, BIM, Werenprem o Hyper-V, poder recuperarse en una nube sin tener que hacer ningún replato, ya que BIM se encarga de hacer todo ese trabajo por ustedes. Solamente necesitan una cuenta en una nube, sea la nube que sea, de las tres más grandes, ¿sí? No necesitan una VPN dedicada, no necesitan nada y pueden recuperar rápidamente, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamamos Libertad de datos. Después, sigue entrando gente, terrible. Tuvo mucha, qué bueno que tuvimos tanta convocatoria, los felicito. Se ve que a varios les importa el tema de los backups y del ransomware, así que es bueno. Yo, sí, a ver, nosotros tratamos de ser como cercanos cuando damos estas charlas y es verdad, es la problemática número uno, hoy que vemos nosotros es la número uno. Bien, cuando nosotros, digamos, todo esto que les estoy contando, ¿sí? Tener, disponer de los datos, backup seguro para disponer de los datos, recuperar rápida, poder recuperar, recuperación rápida, perdón, poder recuperar con la libertad en cualquier nube, en cualquier improvisión que necesiten, ¿cuál es nuestro foco, digamos, de esto llevado a la estrategia TIRNANZU? Nosotros lo que buscamos, acá siempre decimos que uno de cada cuatro rescates que se pagan, ¿sí? Según nuestros datos, la información no es devuelta. Lo cual tiene bastante sentido. Alguien que te acaba de robarte información y te está pidiendo plata, una vez que le pagaste no tendría por qué tener demasiado interés en devolvértelo. Entonces, nosotros en estos casos lo que decimos es no pagar y recuperar los datos, ¿sí? Y yo acá igualmente trato de suavizar un poco este mensaje. Nosotros, digamos, el mensaje o las herramientas que tratamos de darles a ustedes como clientes y como probablemente administradores de infraestructura o gerentes o administradores de backup es soluciones, ¿sí? A mí me ha pasado, he trabajado en múltiples industrias que muchas veces cuando sucede por ejemplo un ataque de ransomware que afecta a toda la compañía se arma, no sé, un comité de crisis, ¿sí? O se juntan los directores para poder, bueno, ok, tomar una resolución respecto a pagamos, no pagamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿sí? Ese tiempo mientras se toma una decisión de qué se va a hacer respecto al atacante es tiempo donde la compañía de nuevo no está productiva, donde la continuidad de negocio se va a afectar. Todo esto que yo les estoy contando al final del día lo que persigue es que cuando llegue ese momento ustedes se puedan dar vuelta, ¿sí? Como administradores o como responsables de estos datos y puedan dar una respuesta al negocio en la cual puedan decir, che, ¿sabes qué? Mientras ustedes negocian o mientras ustedes toman la decisión empresarial, política, pongámosle el nombre que quieran, de pagar o no pagar, nosotros en exactamente 35 minutos podemos volver a poner la compañía operativa. Esas son las respuestas que es importante dar. ¿Sí? Que mientras la compañía decide qué hacer, ustedes están haciendo algo. Ustedes no están esperando. Ustedes a través de una herramienta, pueden ayudar a rápidamente garantizar la continuidad del negocio, pase lo que pase. ¿Sí? Ahora, ¿qué más estamos haciendo nosotros respecto a lo que es la estrategia de Antidransomboard? Dentro de lo que es BIM Data Platform Advance, encontramos nuestra solución de BIM One, que es una solución de monitoreo proactivo y de análisis de datos, ¿sí? Que a mí me siempre lo planteo como que se compone de dos partes. La primera parte quizás es la parte que más les puede resultar conocida, es lo que es el monitoreo de infraestructura, dashboard y informes de estado de salud, capacity planning, ¿sí? Cómo se muestra infraestructura, sea virtual o física, ¿sí? Un software, que es la parte de monitoreo, digamos. Pero BIM One cumple otra función que es crítica, ¿sí? En la estrategia anti-ransomware, que es la la función de monitorear en tiempo real toda nuestra infraestructura y sobre todo todos nuestros backups. Este monitoreo en tiempo real le permite aprender sobre cómo funcionan los backups, ¿sí? y generar alertas de actividad sospechosa en tiempo real. ¿Qué significa esto? Una infraestructura, ¿sí? Una vez que ya está funcionando y empieza a ser backup, después de un tiempo, como cualquier infraestructura, entra en una meseta, ¿sí? Con un crecimiento anual que generalmente ronda entre el 5 y 10%, lo cual significa que los backups tienen un crecimiento anual del 5 al 10%, ¿sí? Por lo cual, una vez que tenemos nuestra estrategia de backup establecida y ya se está haciendo backup, más o menos empezamos a entender cómo se mueve la infraestructura y sabemos que hacemos un backup diario que tiene un peso estimado, un backup full que tiene un peso estimado y todo sigue su curso, ¿sí? Ahora, de repente, un día, nos ataca un ransomware. Lo primero, hay dos cosas súper importantes del ransomware que hay que entender y que es culpa de la televisión y de la industria tecnológica en general que hacen que todos creemos que es distinto. La primera es que el 80% de los ataques de ransomware son a través del error humano, ¿sí? Esa fantasía de que hay un hacker con una capucha tratando de hackear un firewall es muy poco probable. Lamento pincharse el globo pero es muy poco probable. Lo que sí es muy probable es que una persona como yo, que sabe más o menos de tecnología, vamos a decirlo así, entra a la deep web y por uno o dos bitcoin compra lo que se llama ransomware as a service, ¿sí? Que es un software de ransomware normal. Por otro bitcoin compra un listado de los mil gerentes de sistemas o mil personas de tecnología más importantes o de las mil compañías más grandes de Argentina, por lo cual alguno de ustedes puede estar en esa lista, lamento decirle, y lo cargo en mi ransomware as a service y manda exactamente mil mails de una. Alguno de esos mil mails va a hacer click en lo que yo les envié y así es como ingresa un ransomware a una compañía, ¿sí? Ni siquiera tiene que ser gerente de sistemas, le puedo mandar un mail al muchacho de contabilidad que no tiene ni idea de tecnología que simplemente le llega un mail que dice baja acá el último cálculo, le hace click y se metió un ransomware. Eso es lo primero que tenemos que saber. No hay ningún firewall que nos pueda, digamos, o que los pueda ustedes, mejor dicho, proteger de eso, del error humano. ¿Sí? La segunda parte importante de esto, que también es una gran falacia del cine, que es que en algún momento mucha gente cree que cuando te ataca un ransomware vos te estás trabajando en tu computador y de repente aparece una calavera, todo se pone tipo Matrix, y de repente te ataca un ransomware, todo es caos, tampoco funciona de esa manera. El tiempo promedio que tarda una compañía en darse cuenta de que fue atacada por un ransomware es de 70 días. Ese es el promedio. ¿Sí? Que son dos meses y medio casi. Hemos tenido compañías que han tardado seis meses en darse cuenta. ¿Por qué? Cuando un ransomware entra, lo primero que hace es atacar a un servidor y mañana ataca a otro en el cripto y pasado mañana encripta a otro servidor y así va encriptando pequeñas porciones de infraestructura, ¿sí? Que salvo que justo de la casualidad que nos encripte un servidor muy importante de entrada, muy probablemente no nos demos cuenta. ¿Sí? 70 días, ese es el promedio. Ahora, en todo esto, ¿por qué es importante una herramienta como Bing One para el monitoreo? Recuerden lo que les dije recién, el backup se mueve tranquilo todos los días y de repente nosotros vemos que nuestro backup diario, sí, tenemos muchas máquinas, nuestro backup diario ocupa 300 gigas. Ese es nuestro backup diario de toda nuestra infraestructura. Entra un ransomware, el muchacho de contabilidad hace clic en un ícono que no tiene que hacer, en un mail que no tiene que hacer clic, entra un ransomware, nos ataca, encripta un servidor que se usa para el procesamiento de una aplicación una vez por mes. Eso sucede un montón. El resto de mes no se usa nunca, encripta justo ese servidor. Esa noche se hace el backup, Bing One, sí, Bing, mejor dicho, Bing Backup, hace el backup de la máquina, detecta que ese servidor está encriptado y en vez de hacer un incremental que hace un full. ¿Por qué? Porque detecta que todos los archivos de las máquinas son nuevos, no son los mismos archivos del día anterior, están encriptados, por lo cual los toma como un archivo nuevo. Eso hace que ese backup que todos los días religiosamente, como es un servidor que ni se usa y ocupaba dos gigas, de repente ocupe veinte. Yo el otro día me levanto, veo el resultado de mi backup, se aloteo bien, en vez de tener un backup diario de trescientos gigas, tengo un backup diario de trescientos diez gigas. diez gigas en trescientos gigas, yo digo, creció algo, no le das, realmente no le das importancia, estadísticamente funciona de esa manera, ¿sí? Porque no te parece un diez gigas o quince gigas en trescientos gigas en cuatrocientos gigas, es menos, es un cinco por ciento, no es nada, menos, ¿sí? Ahora, ¿qué hace Bing One? Bing One detecta que tu backup de ese servidor acaba de multiplicarse por siete, por ocho, por diez, ¿sí? Eso claramente es algo que es sospechoso. Entonces, también una alerta y te va a decir, señor Tapia, este servidor se acaba de incrementar por diez el backup. Esto es una alerta, esto podría estar relacionado con un ataque de ransom, ¿sí? Ok. ¿Qué debería hacer yo? Esta es la parte divertida, ¿qué debería hacer yo como administrador de infraestructura? Digo, ok, tengo este servidor que puede estar infectado, ¿qué hago? Bien, voy a restaurar para ver qué hay ahí adentro. No lo puedo restaurar en producción porque obviamente si lo restauran en producción y pasa algo, sería un problema. Bing tiene una feature, ¿sí? Que viene incluida con Bing, con la licencia de Bing, que se llama Bing Data Lab, que básicamente lo que hace es armo un laboratorio, ¿sí? Dentro de la infraestructura, aislado del resto de la infraestructura, en el cual yo puedo, ahí dentro, restaurar este servidor o la cantidad de servidores necesarios para, a través de pruebas automáticas, como, no sé, la ejecución del script, pasar el antivirus, levantar un servicio o conectarme manualmente, puedo ver qué está pasando. Yo me voy a conectar manualmente, hago el rector de ese servidor en Bing Data Lab, si está aislado, si está aislado, me conecto manualmente, veo que está encriptado, esa encriptación no se puede propagar porque está aislado del resto de la infra, ¿qué voy a hacer? Primero que nada, me voy a dar vuelta y voy a decir a quien corresponda, a seguridad informática, que sea, che, muchachos, estamos bajo un ataque de ransomware, tengo un servidor encriptado, bájenlo, y voy a tener que, la lógica dice, ok, voy a ir a buscar el backup de anoche, el backup de anoche no funciona, voy a ir a buscar el de la noche anterior, hago la prueba en Bing Data Lab, abro el backup, che, este backup está bien, buenísimo, podemos recuperarlo, ¿sí? Fíjense cómo de algo tan simple o que quizás uno no lo asocia a la seguridad informática o a ese tipo de tareas, como algo tan simple como el backup nos puede ayudar a encontrar algo tan crítico como un ataque de ransom, simplemente a través de una alerta de actividad sospechosa, ¿sí? Eso es lo que hacemos nosotros, ayudarlos ustedes a simplificar, ¿sí? Y a encontrar ese tipo de cosas y cuando encuentran algo sospechoso, también les brindamos una herramienta como Bing Data Labs, ¿sí? Que les permite probar su backup para que justamente no pongan, no comprometan, ¿sí? La integridad de su infraestructura productiva. Yo sé que todo esto que yo les cuento parece o suena como, no sé, como algo poco probable, pero les aseguro que es mucho más probable de lo que ustedes creen que este tipo de cosas sucedan, ¿sí? Sufrir un ataque y no darse cuenta, lamentablemente, ¿sí? Por un error humano y encontrar algún tipo de indicio de ataque ransomware a través del backup. Es mucho más normal de lo que ustedes creen, ¿sí? Por último, el último pilar de nuestra estrategia anti-ransomware es la orquestación, ¿sí? Nosotros tenemos una herramienta que se llama MIM Orquestrator, que es un orquestador que permite automatizar tanto el disaster recovery para que en caso de que ustedes sufran un ataque ransomware puedan orquestar el disaster recovery si es necesario a otro datacenter, ¿sí? O a la nube, o inclusive puedan orquestar el restore a gran escala. ¿Qué significa esto? Si ustedes supuestamente sufren algún tipo de ataque o algún tipo de problemática y tienen que hacer una restauración a gran escala, ¿sí? Tener que restaurar servidor por servidor o elegir las cargas puede ser un poco, digamos, engorroso. Orquestrator les permite a ustedes, ¿sí? Armar grupos de réplica, grupos de restore, grupos de protección donde ustedes van a tener servidores previamente configurados donde van a llegar a un punto donde con un solo click van a restaurar y automáticamente se van a restaurar cargas de trabajo completas, ¿sí? O ambientes completos de nuevo en el mismo datacenter principal, en un datacenter secundario o en la nube. ¿Por qué es importante esto? Primero, por lo que les comenté más temprano de que esto contribuye de manera directa a la velocidad de recuperación que ustedes pueden tener al tener todo ya previamente configurado para restaurar con un solo click, lo que significa que también está todo previamente probado, ¿sí? Orquestrator permite hacer pruebas automatizadas dentro de, por ejemplo, Beam Data Lab para probar tanto el restore como réplicas de carga de trabajo completas para entender cómo se mueve esa infraestructura y si en caso de necesitarlo cuando te va a hacer una recuperación o una réplica, ¿sí? va a funcionar perfectamente y no voy a tener ningún problema. A la vez de esto, y es quizás esta la feature más importante de Orquestrator, genera la documentación automatizada de absolutamente todo lo que hace, ¿sí? Eso para los que trabajamos en tecnología creo que es crítico, ¿sí? Porque a ninguno de nosotros, a mí por lo menos a nadie le gusta documentar, es el gran talón de Aquiles generalmente de la gente de tecnología y esto lo que hace es generar documentación. Perdón, Sergio, había levantado la mano. Sí, sí, perdón, te interrumpo porque hizo Marcelo ya como una consulta con respecto a las alertas que mencionabas antes con las variaciones de los backup, ¿en qué versiones, o agrego yo, ¿en qué componentes necesitas para poder contar con estas funcionalidades? Buena pregunta. Primero que nada necesitas usar la versión 12 que es la última, ¿sí? BIM Backup and Replication y BIM One están en la versión 12 que es la última, ¿sí? Necesitas la última versión. A nivel de licenciamiento, calculo que se refiere él, necesitas lo que es BIM Data Platform and Bags, que eso incluye BIM One que te permite esas alertas. La configuración de esas alertas en general es bastante simple. Está dentro de todo lo que viene preconfigurado, simplemente hay que habilitarlo, no hay que hacer ninguna cosa rara ni saber un montón del tema, simplemente ya viene preconfigurado, vos conectás BIM One contra BIM, contra tu supervisor y con ya alertas preconfiguradas simplemente lo das de alta, definís un mail donde van a llegar y acá voy a hacer una aclaración porque es algo que te vengo hablando mucho. Nosotros hablamos mucho siempre sobre algo que se llama la fatiga por alertas y esto es algo que a todo el mundo le pasó. Llega un punto de la vida de todo administrador donde te llegan tantas alertas de tantas cosas en simultáneo que no las ves. Es la realidad. Yo tengo un montón de carpetas configuradas con alertas de mil cosas que llega un momento donde no puedes ver todo. Entonces, ahí nosotros lo que siempre tratamos de evangelizar por así decirlo es todo lo que sean alertas de ransomware háganlo ir por una vía donde no se mezclen quizás con las miles de alertas que les llegan de Lectorage, de la SAN, del Servidor, de BIMWare porque son alertas que tienen en nuestra concepción otro tipo de electricidad. Inclusive, ni siquiera con las alertas de backup por más que usen también BIMWare para el análisis de backup normales siempre traten de ponerle principal foco a ese tipo de alertas. Bien. Bueno, nada, volviendo a lo que es Orquestra y otro que les estaba comentando permite hacer una documentación automatizada. Nosotros tenemos muchísimos clientes que esta documentación automatizada tanto de las pruebas que se hacen para asegurar por un lado integridad de datos para probar que las réplicas, por ejemplo, a un data center secundario funcionen correctamente para un disaster recovery. Toda esa documentación que se genera tiene valor para una auditoría tanto interna como externa. ¿Sí? Para demostrar primero que nada que se está haciendo la prueba que se está haciendo el disaster recovery pero también para que se pueda ver paso a paso cada cosa que se está haciendo dentro de la infraestructura. ¿Qué servidor se encendió? ¿Qué servicio? ¿Cómo se conecta ese servicio? ¿Sí? Y en caso de que tengan un error también les describe cuál es el error para que ustedes rápidamente puedan abrir un caso de soporte y resolverlo en la brevedad. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? De toda esta estrategia anti-ransomware en general que recordemos se basa en los backups seguros, la recuperación rápida y la libertad de datos. De nuevo, primero que nada darles a ustedes las opciones, ¿Sí? Ayudarlos a que siempre se puedan recuperar. Nosotros siempre hablamos de que somos la última línea de defensa. La realidad es que ojalá que ojalá que no nos tengan que usar o que nos tengan que usar lo menos posible, ¿Sí? En estos casos que puedan resolverlo antes o que no sufran un ataque ransomware. pero en caso en caso de que suceda nosotros lo que lo que trabajamos es posicionarnos en ese lugar, ¿Sí? En ayudarlos a ustedes a recuperarse de manera correcta lo más rápido posible, ¿Sí? Y automatizando la mayor cantidad de cosas posibles. ¿Por qué? No tan solo por el tiempo que uno tarda en recuperar, lo cual es crítico, sino que una cosa es nosotros hablando ahora donde estamos todos en esta reunión tranquilos, pero otra cosa es en el momento cuando ocurre un desastre, no es solamente el desastre ocurriendo, es cómo nos afecta a nosotros y cómo afecta a todos ese desastre. Por lo cual, en ese momento la toma de decisiones es complicada, ¿Sí? Y todo lo que sea manual y por eso ponemos mucho foco en Orquestrator se puede volver complicado, ¿Sí? Me parece que perdón, se entró con un salto Ok, les decía que una cosa es cuando uno está tranquilo y tiene que armar y tiene tiempo, ¿Sí? Tiene el tiempo para armar esos procesos y para configurar la orquestación y poder tener todo previamente armado y otro momento donde el desastre ocurre, ¿Sí? Y obviamente la adrenalina y los problemas que conllevan hacen que sea mucho más difícil la toma de decisión, ¿Sí? Por eso nosotros hacemos hincapié en este tipo de herramientas para ayudarlos a que la toma, a que el error humano y el error en general en momentos de crisis sea el menor posible, ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Si alguien quiere aprovechar y hacer una pregunta. Aprovechen, aprovechen que están los capos de BIM, igual, bueno, también interrumpan en el medio, perdón, me tomo esa atribución, Sí, no hay problema, pero si quieren por chat para no cortar cuando están hablando, pero si no, también abran el micrófono y siéntanse libres. Yo no tengo ningún problema, me pueden interrumpir, no me ofenden. Bueno, mientras piensan preguntas y las pueden escribir en el chat, ahí abrí el chat, así que lo puedo ver directamente, les cuento un poco, ¿Sí? Para, digamos, ir cerrando la parte técnica, les cuento un poco cuáles son las mejoras importantes este año, ¿Sí? La primera mejora importante es el almacenamiento directo a objetos, ¿Sí? A partir de la versión 12 de BIM permitimos hacer backup directo a la nube. Hasta la versión 11 vos tenías que tener sí o sí un primer staging on-prem, ahora se elimina eso, ¿Sí? Esto es lo que permite casos de uso prácticos, por ejemplo, si te quedaste sin espacio en tu repositorio de backup, ¿Sí? Puedes rápidamente dar de alto un bucket en cualquier nube y empezar a mandar copias de backup directo, ¿Sí? O tenés que enviar una segunda copia de backup por lo que necesites, ¿Sí? Cuando hablamos de acceso seguro, en la versión 12 de BIM se implementó lo que es doble factor de autenticación, ¿Sí? Lo cual significa que cualquier persona que para poder ingresar a la consola tiene que poner su código doble factor de autenticación, lo cual es crítico para la seguridad. También implementamos cuentas de servicio, usuarios root de un solo uso, un montón de cosas súper enfocadas en la seguridad para que en caso de que ustedes tengan algún tipo de problema, no se pueda acceder a la consola de BIM y no se puedan extraer ningún tipo de datos, ¿Sí? Todo lo que es respuesta rápida ante cír ataques, lo hablamos recién, ¿Sí? Cuando hablamos de administración de grado empresarial hablamos de la posibilidad de administrar todas las aplicaciones enterprise que hoy utilizamos, digamos, como compañías, ¿Sí? Disaster recovery as a service y debajo de RPO, lo que les comentaba recién, automatizar de punta a punta, ¿Sí? Tanto el disaster recovery como la recuperación a gran escala para poder actuar rápidamente y con la menor cantidad de errores, ¿Sí? En caso de necesitarlo. Cuando hablamos de backup a la no expandido, la posibilidad de enviar copias de nube ¿Sí? A cualquier nube de nuevo. La orquestación de recuperación en la nube, la última versión de orchestrator permite hacer un disaster recovery directo a Azure, ¿Sí? como cargas nativas de Azure, ¿Sí? Y por último, cuando hablamos de visibilidad multi-cloud, nosotros tenemos un conjunto de herramientas que componen la suite de BIM, ¿Sí? BIM Backup and Replication, BIM for Azure, for AWS, for Google, Casting, pero al final del día todas se pueden administrar en mayor o menor medida desde la consola madre, por decirlo de una manera, que es BIM Backup and Replication, ¿Sí? Voy a leer un par de preguntas. ¿Eso significa que puedo, por ejemplo, hacer backup de FileShares FileShares en Option en primera instancia? Sí. Podés hacerlo, sin problemas. Podés hacer backup de FileShares directo a objetos. ¿Qué cloud recomienda BIM? No tenemos ningún, sinceramente te digo, no tenemos ningún tipo de preferencia. Nosotros trabajamos soluciones nativas que tenemos para AWS, para Google y para Azure. Eso significa que podemos hacer backup de las cargas, digamos, nativas de máquinas virtuales, pero también de servicios. ¿Sí? Después, en el caso de para repositorios de objetos de nube, podemos usar cualquiera. Cualquier repositorio S3 compatible. Sí, tenemos, en el caso de Blob de Azure y en el caso de AWS S3, integración nativa con el Smart Lock de ambas tecnologías. Pero después podemos integrarnos con cualquier repositorio. Así que no es problema. En el caso de un escenario ransom ponen varios nodos de la app, teniendo los archivos backupados. Suponiendo que están limpios de infecciones, se formatea servidor, PC, etcétera, puede quedar backdoors. A ver, eso es una pregunta más de seguridad informática, pero no soy un experto, pero en lo que a mí respecta, Agustín, si vos formateas todo a cero, no queda nada. El ransomware ataca a nivel sistema operativo. El punto más bajo a nivel sistema operativo que te puede atacar es a nivel de root de un hipervisor de VMware. O sea, el root, el SXI de VMware te lo ataca y te lo rompe, pero al final del día es un Linux también. Es un Linux fotón, que es un sistema operativo propietario de VMware que está basado en OpenSUSE, pero no deja de ser un Linux. Más abajo que eso a nivel hardware no ataca. Por lo cual, si vos formateas todo y pones todo a cero, no hay muchas probabilidades de que quede algo en backdoor realmente porque eliminaste todo. Salvo que haya algo que haya entrado en tu sistema operativo y quede en backdoor. La inmobiliaria de los backups se realiza en otro. Pero el texto no es una parte segurizada. Depende. Eso depende. Por ejemplo, en el caso de los appliances de backup, cualquier appliance de backup, vos creas un share, puedes crear múltiples share en los appliances de backup que son compatibles con BIM, que hay varios. Vos lo que haces es aplicar inmutabilidad en ese share de backup. En el caso de nube, también se hace lo mismo. Se crea un bucket y dentro de los buckets tienen carpetas. Cada una de esas carpetas funciona como un repositorio y se aplica la inmutabilidad a esa carpeta. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Gonzalo. Ahí me gustaría ampliar porque con respecto a esa pregunta que tiene que ver con la inmutabilidad de backup, estaría bueno contarles un poco cuáles son los medios de almacenamiento que soporta BIM, que básicamente son todos, y hablar un poquitito de lo que es 32110 para tener en cuenta lo que son backups inmutables, fuera de sitio, así, medio rápido, si lo quieres contar vos. Sí, por favor. A ver, nosotros tenemos una estrategia de hace años que es la estrategia del 321. Son tres copias de backup en dos medios distintos, con una copia que esté fuera del sitio principal. Hace más o menos un año agregamos lo que es el 1-0, que es que una de esas copias sea inmutable o esté offline, y con C, el 0 es por 0 errores en la recuperación. El 0 errores en la recuperación tiene que ver netamente con BIM Data Labs, que es lo que les comentaba más temprano, que es la posibilidad de probar los backups para estar seguros de que están bien antes de restaurarlos. Y cuando hablamos de la copia inmutable, significa, es lo que les decía al principio, si ustedes hoy no tienen o no están usando un repositorio inmutable, no están 100% seguros de que van a poder recuperarse un ataque de ransomware. Nosotros nos integramos, nosotros podemos usar cualquier tipo de repositorio, desde un pendrive hasta un bucket en una nube, la nube que quieran. ¿Qué repositorios? Y también a la vez tenemos compatibilidad con varios repositorios, con varios aplines de backup, para aplicar inmutabilidad, multimarcas, varias marcas en general. Pero además de eso, a mí me pasa mucho que por ahí vienen muchos clientes y me dicen, che, mirá, está buenísimo, yo quiero aplicar inmutabilidad, pero la verdad es que no tenemos budget o no hay entrega. Quiero comprar una plan de backup, me dicen, cada vez de un año. Yo no puedo esperar un año para aplicar inmutabilidad porque no es que el ranzo me dice, bueno, quedate tranquilo que mientras vos compras toda playa yo no te ataco. Una de las cosas que nosotros ofrecemos a través de BIM, sin ningún costo extra, es la posibilidad de usar repositorios Linux inmutables. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden agarrar un servidor Linux físico que tenga, como es Linux, puede ser viejo, no tan viejo, nuevo, es indiferente, le instalan Linux, preferentemente tiene que ser con discos locales o un storage conectado directo al servidor fuera de línea, solo conectados al servidor y lo que hacen es a través de la aplicación de una guía de jardinizado de Linux, de BIM, perdón, ¿sí? Dejan ese Linux totalmente securizado para usarlo como repo inmutable. ¿Sí? Muchas veces me dicen y me preguntan, che, ¿es seguro agarrar un servidor Linux y volver un repo inmutable? No suena tan seguro. Para que ustedes tengan una idea, la inmutabilidad de Linux que nosotros aplicamos a través de la guía de jardinización pasa exactamente las mismas pruebas que la inmutabilidad de AWS. Las mismas. O sea, tenemos el mismo grado de inmutabilidad con Linux que un repositorio de AWS C3 inmutable. ¿Sí? Para que tengan un orden de magnitud de lo, digamos, de lo seguro que es. Para que eso suceda tienen que seguir paso a paso la guía que está disponible, que la pueden leer y la pueden utilizar. Si no, siguen esa guía paso a paso y bueno, probablemente no tengan el nivel de seguridad de AWS, pero es importante eso. ¿Sí? Nosotros hacemos backup local y un FN solo backup local y se sube toda la nube. ¿Así sería lo correcto? En ese sentido, Bruno, está bien desde lo conceptual. ¿Sí? Sería bueno entender si en la nube o en prem aplican inmutabilidad, que el backup no se puede borrar. Hay una consulta de Gastón antes que dice para recuperar en la nube ¿es necesaria alguna licencia particular o alguna versión o desde qué versión está incluida? No existen, buena pregunta, no existen versiones en BIM. Vos tenés BIM Data Platform que es Foundation, Advance y Premium. Cuando vos adquirís Foundation, adquirís BIM Backup and Replication y es la versión full. ¿Sí? Eso te permite hacer backup, replicación y restauración. Si vos llevás un backup a la nube, lo restaurás en la nube y después lo querés volver a restaurar en el on-prem, no tenés que comprar ninguna licencia extra. Con esa licencia podés hacerlo sin problemas. Buenísimo. Acá hago una ampliación porque veo que todas las preguntas terminan apuntando hacia el mismo lugar que es el repositorio en donde se guardan los backups. El repositorio en donde se guardan los backups por definición puede ser de varias formas. Una es online que es, imagínense, un servidor conectado directamente a la red y la otra es offline que es, por ejemplo, el caso más tradicional del repositorio offline es una cinta en donde se guardó se sacó la cinta. Ahora, acá con todas estas preguntas que nos están haciendo en donde algunas implica copia cinta, lo importante es que cada uno de ustedes si quieren ahora hacemos un repaso rápido con Gerardo cuáles son repositorios online y cuáles son offline, cuáles tienen inmutabilidad nativa y cuáles se pueden fabricar una inmutabilidad para convertir un online en algo inmutable. Si quieren hacemos un ping pong, ¿les parece? O sea, Gerardo, ¿cuál es el depositorio inmutable offline por excelencia? Offline, la cinta. La cinta. En desuso, o sea, nobleza obliga, cada vez se usa menos, porque obviamente tiene ciertas problemáticas en cuanto al resguardo y sobre todo a la recuperación, el concepto de ir a buscar la cinta y lo que está en recuperar, más allá que hoy estamos en el toro 9 que ha mejorado un montón, pero, digamos, sigue siendo el backup offline por excelencia. Exacto, entonces nosotros lo que tratamos de emular con los repositorios online es ese tipo de inmutabilidad. Por ejemplo, con el servidor de Linux y todas las aplicaciones de las best practices, tratamos de ir hacia eso. Por ejemplo, algo que se hace muy común, habrán visto esos memes o los chistes de que se rompió el servidor, ¿dónde estaba el backup? Adentro del mismo servidor. En realidad están teniendo un backup online y no importa si eso estaba en otro servidor físico virtual, pero en la misma red, no deja de ser online y para lo que es ransomware es susceptible de un ataque. Entonces, hay que intentar aplicar métodos de inmutabilidad en todo esto. Inmutabilidad es que una vez que se escribió no se cambie. O el proceso de cambiado lo defina uno en función de una política de hasta dentro de 30 días no se va a borrar, por ejemplo, un S3 de Amazon. Hay muchas empresas de las que están acá que no pueden disponer de nubes porque tienen que, por ejemplo, tenerse a normas de BCRA. Bueno, pero hay un montón de técnicas internas que se pueden usar. Y por suerte están empezando a entrar preguntas que me gusta mucho eso. Este, bueno, a ver si las voy leyendo como para este, para que las vaya respondiendo Gerardo. Vienen que, uy, entran un montón y no me dan tiempo a leerlas. Este, por ejemplo, bueno, en nuestro caso se hace backups de BIN configurado para subirse luego a Azure Blob Storage. ¿Ya me puedo quedar tranquilo de que es un punto de vista de integridad, protección de la cloud o debería tener algo más en cuenta en este caso? Usar, en Blob Storage en la versión 12 se puede utilizar inmutabilidad en Blob. Así que lo que te diría que tengas en cuenta es aplicar inmutabilidad porque si ya estás usando Blob simplemente es configurar la inmutabilidad en BIN. Si no estás en versión 12 acelerar, muy importante, y usar la inmutabilidad. Buena aclaración. Por defecto, la inmutabilidad de un object storage no está habilitada. O sea, si alguien tuviese acceso a ese Blob Storage o al S3 de Amazon podría modificar el bucket o el Blob. En este caso hay que habilitarlo desde BIN, que está en la versión 12 si no me equivoco, corregime ese feature. Sí. Después, bueno, hay una consulta que es, tengo versión 11 de BIN. ¿Me permite aparte guardar los backups en un repositorio antes de subirlo a la nube? Sí. Sí, ahí va justo abajo se lo respondieron igual, pero sí, la versión 11 ya lo permite, la diferencia con la versión 12 es que te permite hacer backup directo a la nube, no tener que pasar por ese staging, pero podés hacerlo. Incluso en el normativo de SRA, no sé si hay un cambio de optimización, pero las auditorías prefieren cintas, tal vez por desconocimiento de las nuevas tecnologías. Las normativas del SRA ya están permitiendo llevar la data a la nube. No hace mucho tiempo, pero ya permiten llevar la data a la nube, sin problemas. Así que bueno, si quieren, pueden también abrir los micrófonos para hacer las preguntas, para hacerlo más fluido o plantear alguna consulta o caso. Si no tienen, yo tengo algunas preguntas que me hacen siempre los clientes que me gustaría hacerle a Gerardo, pero si la plantean es mejor. Bueno, las planteo yo, porque por ejemplo, muchas de estas preguntas eran qué alternativas hay a la cinta de forma local y con qué marca se integra en forma nativa BIM como para usar repositorios de backup on-prem. Ok. Alternativas a la cinta como recuerdo a largo plazo es la nube. No hay mucho más. La nube y el arcaico. En el caso AWS tiene lo que es, AWS tiene el repositorio o el bucket de S3 y después tiene un servicio que se llama Glacier, que es muchísimo más económico y es lo que se llama el recuerdo de datos fríos o inclusive AWS tiene un servicio de BTL online virtual que son emulan cintas que desde BIM se puede configurar como una librería de cintas. Muy barato, extremadamente barato, pero bueno, tiene otra velocidad de recuperación, obviamente. ¿Con qué marca se integra BIM de manera nativa? Con muchísimas. Para lo que es inmutabilidad, vamos a hacer el foco en inmutabilidad, ExaGrid, HP, Lenovo, IBM, HP, hablo de StoreOnce, ¿no? De la playa, si ExaGrid es una playa, Data Domain, Data Domain, la versión 12A que va a salir prontamente en los próximos meses, va a haber compatibilidad con inmutabilidad de manera nativa y hasta ahora no lo tenía. Si alguno usa acá Dell, ¿qué más? Object First, que es un nuevo appliance de S3, de extracto de objetos y quizás, no sé, quizás me estoy olvidando alguno, pero esos son como los más importantes y los que más usamos, ¿sí? Y después, bueno, tenemos el red. Recuerden algo, cualquier repositorio que yo utilice con inmutabilidad se considera automáticamente como un repositorio offline, ¿sí? Se lo considera offline, o sea, que no se puede borrar, ese es el concepto, pero para que lo sepa. Buenísimo, bueno, ahí estaban haciendo otras consultas por el chat que las está respondiendo ya Luis, pero la comparto si alguien no está leyendo el chat lo sabe, ¿se pueden tomar backup de SharePoint y de Office 365? Sí, con BIM para Office 365 y si querés contarnos un poco Gerardo cómo es el tema. Tenemos una solución, ¿sí? De BIM para Microsoft 365 que lo que hace básicamente es hacer un backup completo de toda la suite, ¿sí? Teams, SharePoint, Exchange y me falta uno, Teams, OneDrive, y OneDrive, OneDrive Business, ¿sí? Tanto en la versión online como la versión on-prem, ¿sí? Lo que es Exchange y SharePoint para los que tienen algunos años acá recordarán que son soluciones que son on-prem que nacieron hace varios años ya. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de hacerlo acá tanto en la nube como on-prem, en ambientes híbridos, no desconectados, sino ambientes híbridos conectados, ¿sí? Es una licencia específica para BIM 365, es licencia por usuario, ¿sí? Por la cantidad de usuarios que ustedes quieran, no necesariamente tienen que licenciar todos, muy fácil de usar, la verdad es que funciona muy bien y también, además, permite utilizar inmutabilidad, permite aplicar 365, también es compatible con inmutabilidad en la última versión, lo cual les permite a ustedes también estar tranquilos de que en caso de algún tipo de problema los datos sensibles de los usuarios no se van a ver afectados. Buenísimo. Bueno, ahí Miguel hace una acotación que es que el Restore en Cloud, de Cloud on-premise es performante, que ellos tienen la experiencia de haberlo probado y la verdad que tiene una bajísima performance. Eso es un punto de unidad que a mí me lo dicen mucho y hablo mucho con los clientes sobre eso. Las problemáticas de hacer backup o Restore en la nube en cuanto a lo que es la performance. Lamentablemente el 100% de la performance en ese tipo de operatorias está dado por el enlace. Hay tres tipos de formas de hacer backup a la nube. A través de internet, a través de una VPN o a través de un enlace dedicado. Un enlace dedicado obviamente te va a hacer una performance muy alta pero tiene un costo muy alto. No conozco. Realmente hay pocas compañías que tengan enlaces dedicados. La mayoría utilizan internet o VPN. Y ahí la velocidad va a estar determinada primero que nada por la velocidad de subida y bajada que vos tengas en tu conexión pero también siempre tengan en cuenta que las nubes y los servicios limitan el ancho de banda que te van a entregar salvo que uses obviamente su enlace dedicado para tener una performance mucho mayor. ¿Sí? Y eso es algo que nosotros hablamos mucho con los clientes y yo hablo mucho porque obviamente parte de la experiencia cuando uno va o viene de la nube es la descarga o la performance de datos ahí eso siempre mi recomendación es antes de armar de hacerlo es hacer un estudio un análisis de consultoría para entender ok cuál es el enlace que tengo cuál es la data que quiero mover y entender sacar un cálculo estimado de cuánto tiempo voy a tardar en hacer un background ¿Sí? O un restore. Buenísimo. Bueno, ahí se me adelantó Luis ya se puso a responder la consulta que hizo Agustín que es backups de NAS me imagino que deben tener un NAS como repositorio y quieren hacer un backup de ese NAS Sí, el backup de NAS tenemos una digamos un backup dedicado para NAS que hace backup digamos como se dice backup diferencial ¿Sí? Hace backup por versionados lo cual es mucho más performante y mucho más rápido a la hora de recuperar Perfecto o sea BIM puede tomar como origen o como destino cualquier tipo de información a ver como para los que no conocen BIM BIM se instala es un servicio se instala en una BIM esa BIM se conecta a nivel API directamente con los hipervisores con los que se integra o con las nubes y toma los backups vamos a llamarlo como si fuese un snapshot o un shadow copy de la máquina para tratar de que afecte lo menos posible y lo guarda en un repositorio y ese repositorio a la vez también se puede backupear y hacer tandems lo que se llaman backups copies a otros tipos de repositorios pueden ser NAS locales nubes cloud cintas o sea básicamente es hiperflexible ya ya perdí los tipos de implementaciones con los que hemos hecho de backup de un NAS a otro a una nube a una cinta réplicas algo que de lo que no hablamos que por ahí no aplica tanto para ransomware pero sí para alta disponibilidad es que tiene la opción de hacer replicaciones también no solo backups o sea hacer deltas incrementales pero bueno es muchísimo lo que la verdad que podríamos tenerlo acá Gerardo hablando horas para contarle todo lo que se puede llegar a hacer no sé si hay lo que quieran hacemos otro si parece que este a ver se puede hacer backup de google workspace no de momento no tenemos una solución para google workspace nos vienen preguntando bastante así que yo imagino que cualquier momento lo vamos a ver en roadmap pero de momento no no la tenemos perfecto este si me acuerdo la presentación que hicieron hace unas semanas este que estaban justamente se basa básicamente en el share que hay y este así que si hay backups de office 365 que es lo que ya hablamos y este está también para sailforce hay una pequeña diferencia en el licenciamiento de backups de office 365 y de sailforce no sé si lo querés comentar Gerardo cómo se licencian si de algo que tienen que tener yo no sé si acá habrá algún cliente de sailforce si entendemos que es una solución quizás más de nicho claramente el dato importante con sailforce si a la hora de quizás evaluar utilizar para las soluciones que a diferencia de 365 el licenciamiento tiene que ser por el total de los usuarios no se puede licenciar de manera parcial porque el que usa sailforce lo va a entender la data de sailforce es accesible para absolutamente todo el mundo justamente radica en que uno carga un montón de información y se puede acceder a nivel de ventas y demás desde cualquier cualquier usuario puede ver la data que está ahí cargada porque hace un seguimiento de los clientes y demás por lo cual tienen que tener licenciado el total se puede implementar tanto on-prem como la nube la solución y básicamente lo que permite hacer es un backup de la configuración de la información de los usuarios de todo para el caso de tener algún tipo de problema lo puedan recuperar rápidamente en breve vamos a tener la versión 2 de sailforce estamos en la versión 1 es el es el producto más nuevo de BIM se lo hace un par de meses nada más la historia es simple y graciosa BIM creó su propio backup para sailforce porque nosotros usamos sailforce hace años y cuando sailforce se dio cuenta de que teníamos un backup dijo che pará ¿por qué no lo venden para todos nuestros clientes porque nosotros no ofrecemos una suite de backup y hay un montón de compañías a nivel mundial entonces BIM dijo no veo por qué no y a partir del año de noviembre del año pasado tenemos nuestra propia solución que era una aplicación totalmente interna bueno por ahí hay clientes que se pregunten por qué quisiera hacer backups de sailforce y office 365 si las mismas clouds están justamente pensadas para que yo me tenga que olvidar del mantenimiento pero no tiene que ver en forma directa con que pueda llegar a tener un problema sailforce o tener un problema de office 365 y uno tenga que recuperar sino para los borrados de información involuntarios o voluntarios o por ejemplo una persona que vacía su mailbox y de golpe dice uy me equivoqué tengo que recuperar para eso está también pensado estos tipos de backups no es solamente para el desastre sino para también las cuestiones intencionadas o mal intencionadas si hay algo esa es una buena pregunta algo que nos pasa muy seguido cuando hablamos de 365 o de sailforce sobre todo con 365 es que muchos clientes creen que Microsoft hace backup de sus datos cuando uno firma el contrato con Microsoft hay algo que se llama el modelo de responsabilidad compartida Microsoft lo que dice es yo me ocupo de que el servicio esté disponible pero vos sos responsable de los datos eso significa que más allá del error humano si de repente un mail se borra y vos no sabes por qué se borró y se borró por un error del cual sea Microsoft tampoco se hace cargo ellos te dicen yo me hago cargo que el servicio funcione si vos perdés los datos no es mi problema y eso es algo que mucha gente no sabe hago me aculpa ninguno de nosotros lee la letra chica cuando firma esos pero está en el contrato que uno firma dice específicamente cómo funciona la responsabilidad compartida de Microsoft hay otra pregunta en nuestro caso tenemos backup a storage replicación a un data center externo y además respaldo a cintas semanales de nuestra lista de 120 meses ¿esto lo ven correcto? dejame pensar backup a storage replicación a un data center externo pero cuando hablas de replicación hablas de replicación por ejemplo con BIM o replicación a nivel storage tenés dos storage iguales y replicas internamente claro ahí Jorge habría que analizarlo más en detalle bueno ahí hablando un poco de ransomware las replicaciones tenemos que tener en cuenta que si a vos se te infecta un servidor con un ransomware esa esa infección va a replicar de un lado al otro entonces replicación no es backup backup es poder volver para atrás ahora haces backup por cintas semanales y ahí la pregunta viene más dada por el negocio tu negocio por ejemplo supone que haces el backup semanal el viernes o el sábado y te infectaste el miércoles de la otra semana tu negocio tolera cinco días de pérdida de información para volver para atrás porque a veces lo toleran y dicen no hay problema o es dice no hay chance yo necesito tener información de hoy a la noche entonces ahí tiene más que ver lo correcto no con si lo estás configurando bien desde el punto de vista técnico sino si el negocio y ahí yo siempre le digo lo mismo uno es dueño de la integridad de la información pero no es dueño de lo que la empresa hace con la información hay que juntarse con cada una de las áreas por ejemplo el sistema de gestión me junto con la gente que administra el sistema de gestión el sistema de facturación me junto con la gente y le pregunto cuál es la ventana que podríamos tolerar hacia atrás si tuviésemos que hacer un rollback entonces ellos son los que tienen que estar involucrados en este plan de acción para decirte mira la verdad que me que me recuperes un backup de hace una semana para atrás no me sirve de nada porque yo no puedo tener los asientos contables de las tarjetas de crédito a cinco días para atrás porque en el medio hubo operaciones o por ejemplo una compañía de seguro que emite póliza y a mí no me sirve que me des una foto de los servidores de hace dos tres días para atrás y qué pasó con lo que está en el medio entonces tenemos que pensar el esquema y el plan de backup en función de las necesidades del negocio y puede ser que no toda la infraestructura tenga que tener el mismo plan de backup puede ser que haya servidores que tengan que tener un plan de backup otros servidores por eso tenés diferentes tipos de jobs ahí el que mejor te lo va a poder decir es cada una de las áreas entonces uno tiene que ir a plantearle las posibilidades y cada uno de los responsables de área tiene que decir bueno yo necesito la información así así asá por ahí a veces uno se mata haciendo un esquema de backup en donde pone los file servers y pone todo y trata de hacer backup ingredientes todos los días y dice no el file server si me lo recuperas a una semana para atrás no pasa nada entonces podemos ahí resignar un poco de esfuerzo y poner más esfuerzos por ejemplo hacer uno dos o tres backup diarios o cortes intermedios durante el día para tener deltas más chiquitos de recuperación no sé si eso Jorge contesta un poco tu consulta este así que bueno buenísimo 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 bueno más que nada para irle dando un cierre y bueno respetar también la hora que nos dedicaron cada uno de ustedes nada les agradecemos por las consultas técnicas más que nada yo quiero comentarles es que el modo en el que licencia BIM luego lo podríamos ver también en una reunión uno a uno pueden contactarse con los chicos de QID pueden contactarse con nosotros esta es la idea que luego puedan surgir reuniones con ustedes conocer un poco más de su situación actual pero en esencia BIM es bastante sencillo de licenciar ya escuchamos de la parte de 365 que se licencia por cantidad de usuarios pero para lo que es la infraestructura tradicional licenciamos por cantidad de instancias una instancia puede cubrir una máquina virtual puede cubrir servidores físicos también puede cubrir estaciones de trabajo o incluso NAS dependiendo de lo que necesiten cubrir se cuenta como uno a uno uno a tres o por cada instancia 500 GB en este caso de un NAS de un Fileshare pensando también en presupuestos que es súper importante al final del día esto puede ser una inversión más orientada a OPEX o sea lo pueden adquirir por una suscripción siempre va a venir con un año de soporte o con más dependiendo de lo que ustedes deseen contratar y o la otra alternativa es que también lo puedan hacer por perpetuidad ya una inversión de CAPEX una inversión inicial quizás un poco mayor a lo presupuestado una inversión que no se hace siempre pero lo podrían introducir también de ese esquema es cuestión de obviamente la industria naturaleza cómo se maneja internamente cada uno pero básicamente eso en lo comercial es lo que les quería comentar igualmente bueno no sé si tengan alguna consulta sobre eso si la tienen los invito de vuelta a que puedan comunicarse bien sea con nosotros bien sea con la gente de QUIT vamos a estar trabajando en conjunto sí para que para ofrecerles la mejor solución a ustedes y bueno de mi lado agradecerles a cada uno de vuelta por su tiempo a QUIT por toda la convocatoria y coordinar gracias Gera por iluminarnos hoy con el conocimiento técnico así es también así que bueno nada cualquier cosa nos mantenemos al habla ¿sí? Luis gracias a vos por el tiempo bueno yo soy Leandro de QUIC ahora las chicas van a pasar ahí por el chat un link con una encuesta que tiene tres preguntas nada más justamente para ver si los clientes digamos que el cliente que esté interesado en tener una reunión uno a uno lo pueda marcar ahí así nos podemos podemos seguir en contacto así que bueno les agradecemos a todos muchas gracias Luis muchas gracias Gerardo la verdad que siempre un lujo y bueno quedamos a disposición estamos todo el equipo de BIM y todo el equipo de QUIC para lo que necesiten si necesitan más información técnica si quieren aclarar dudas si quieren puntuales por favor contáctenos y lo charlamos más en detalle así que bueno hasta acá podemos decir que les agradecemos muchísimo el tiempo y damos por finalizada la presentación gracias gente por el tiempo un placer gracias Gerardo gracias a todos gracias a ustedes hasta luego gracias a todos buenas tardes hasta luego gracias hasta luego chau buenas tardes chau buenas tardes gracias